muy buenas a todos en un nuevo video de Alex007 y hoy os estaréis preguntando de que he hecho estos días y os voy a prometer lo de la serie al final ha sido un poquito como cancelado hasta un día bastante lejano os podéis esperar hasta entre el 30 de agosto porque tengo que hacer un par de cosas y este es un video que voy a subir ahora y bueno hoy vamos a jugar a trope un ratillo para subir el humor y bueno vamos a jugar un ratillo y ahora os enseñaré una cosa que me ha tocado y otra cosa que es una puta puta mierda y bueno vamos y por qué digo y bueno nada es que no lo entiendo pero vamos como podéis ver tengo esta tortuga que es la hostia que la he comprobado y ahora os enseño una cosa pero antes os quiero avisar que esta tortuga la podéis conseguir hoy si hais conseguido los nueve perforios o algo así vamos a lo que os dije de que hacía esta tortuga y vamos a comprobarlo en esa agua ¿vale? en esa agulita tan bonita mira ya lo veréis es un barco es como un barco no es broma y digo cuánto cuesta porque está en pirafio y bueno pirafio y como se diga yo este no me lo compro porque no es que es mucho yo me compro esta que es una tortuga normal y gorri bueno normal y gorri entero vale nueve pirafos y pirafios token 2017 y bueno ahorrar nueve días que es bastante bueno algo difícil algo fácil no sé y bueno os he traído este vídeo para que no os quedéis con las ganas de que en plan y dónde está el que le ha pasado pues eso a lo mejor mañana hago un directo pero no sé no sé y bueno vamos a un portal rápido porque os quiero enseñar el dragón antes que voy a conseguir para mí y lo sigo siguiendo y bueno es un dragón ya bueno un dragón que ya está hecho hace mucho tiempo pero voy a enseñarlo para ver cuál es el dragón que me voy a hacer mira a ver este por aquí es el dragón selen que el dragón selen está muy bien entonces yo me lo sigo haciendo aún me falta de todo mira los cubos que tengo son 6.000 y tengo que conseguir el huevo de la cosa que estoy más cerca es del del pedro flam o el del huevo pero de momento voy a empezar primero por el pedro flam y luego el huevo entonces voy a he hecho este vídeo para que no os aburráis y ya que hace tiempo que no traigo vídeos entonces vamos a la acción y hoy me voy a ir al portal uber 5 venga vamos a la lava y mientras os explico todo el temario y hago castillos lo bueno son cosas que voy a hacer próximamente mientras os explico me voy haciendo para el dragón picando pedro flam y cosas rayas pues bueno vamos a comenzar vamos a comenzar picando y que os digo vamos vamos a hablar una cosa importante que voy a hacer dentro de poco es la cosa especial la cosa especial bueno la tengo que hacer porque no sé que ha pasado que la cosa especial será un día bastante lejano o eso creo yo eso creo a lo mejor es dentro de poquito que es así mejor entonces voy a mañana voy a ponerme a hacer un directo de trove o algo y a lo mejor la cosa especial se viene mañana a lo mejor mañanita se viene la cosa especial yo sé que tenéis muchas caras bueno a lo mejor no porque somos muy pocos suscriptores pero ya queda poco para llegar a los 20 suscriptores que va a ser aún especial aunque es un rol hacerlo en esa mesa de metasuscriptores hasta lo admito yo y hay gente que ha hecho de un suscriptor que es peor pero no sé si se van a ir de reír de mí de que vaya a hacerlo un especial de 20 suscriptores porque eso los van porque vamos a hacer un directazo bueno en realidad los 20 suscriptores a eso hay que informar que es un directazo de lo más grandes que he hecho en mi vida sabéis y por eso y intentaré comprarme algún juego para grabarlo un directazo y me tenéis que ir por los comentarios que juego quieres que grabe cuando lleguemos a los 20 suscriptores y próximamente voy a hacer también un recuerdo bastante antiguito y que os va a gustar un montón y bueno dentro de poco no sé es que a lo mejor queda lo tengo que construir y todo ese rollo es de Minecraft ¿vale? es una cosa bastante, bastante, bastante lejana que no hemos vuelto a hacer nunca y me podéis decir por los comentarios que os parece que es de Minecraft ¿vale? podéis decirme lo que os parece que es y yo lo veré solo, lo veré por un ordenador que tiene mi madre lo veré y bueno pues yo lo estaré viendo si alguno la aciertan pues yo no diré nada pero si la aciertan yo no diré nada pero a lo mejor han acertado ¿eh? ojo, ojo que guapo ¿no? la cosa que tiene vale, vamos, vamos y bueno vamos, ya hemos terminado de explicar vamos explicando un poquito más si nos va, nos vamos bueno voy a poner de título información de lo que voy a hacer próxima, próxima, próximamente y no sé si no quiero hacérmelo muy largo o sea que no quiero hacerlo muy largo o sea no quiero hacerlo no quiero no quiero este tío pasa de todo solo quiere ahora vamos a hacer castillos para no aburreros que vamos a conseguir un poco de piedra y nos vamos a los castillos y bueno todo el rollete es que este está buscando cosas gordas tío, las cosas que yo podía haber conseguido cabrón está consiguiendo cosas gordas me voy a acercar a él para conseguirlos con él oye, espérame, anda la gente vale, vamos este tío me parece que se va vale voy a seguir, voy a seguir a ver si encuentro algo bueno, a ver paso yo paso yo paso a este tío yo vamos a picar un poco de esto y nos vamos a ver, ok si no no me quiero imaginar lo que pase cuando adjunto ese agua con la lava se va a crear obsitrove obsitrove que eres como obsiliana no me quiero imaginar de lo que puede pasar ¿de acuerdo? no, no no, no hola a poquísima vida Dios bueno, me ha dado un mini detrás que ya ha pasado ya me lo abierto y vamos otra vez con eso un momento ahora voy a hacer castillos no os preocupéis vale, tengo 430 ya cada vez falta más poco y bueno, sin más rollos vamos a hacer castillos para no haceros largo el vídeo ya y esto vamos que ganas de no sé si estaréis ansiosos de que consigue ver lo especial un momento pico esto ya está soy un poco pesado lo admito vamos a ver lo que hostia, este castillo yo nunca lo he visto es que yo soy casi nuevo aquí bueno, es que no he viajado tanto aquí y hoy luego voy a conseguir cuando acabe el vídeo voy a voy a ir a subirlo esto no entiendo de nada no lo entiendo o sea voy a voy a me va a comer esto pero da igual tiene una garganta de vil dragón esa no pasa nada vale vamos yo paso de su cara yo voy a por su jefe eso es un castillo chetado coño yo no salgo de un castillo de un castillo de un castillo chetado pues hagamos este castillo chetado guajo me ha dado me está mal la tienda poco por aquí me he puesto el mapa muy muy cerca espera me lleva por su culpa voy a matarlo por eso no quiero maestro 110 muera cuando te dan 117 de paura voy a hacer otro circuito que va a ser derrotado hombre ves papo 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 niño papo me voy a matar vale ya estamos campeón me ha dado un arma la jandalla bueno un arma oscura vamos vamos aquí está el jefe verdadero hola un dragón y todo el deporte el monto ya hemos completado hola otra arma legendaria personal legendaria normal me queda todo un momento vamos a borrar cosas que a mí me molestan a mí me molestan tan uy pero bueno ya ya hemos hecho este castillo que ha sido muy fácil ya vamos a poner este castillo y acabamos el vídeo porque solo quería informaros esto que cansancio de vídeo no era broma vamos no me no me imagino si comida imagínate que mi esto camina por por la lava y no me quema ya la tortuga increíble sabes y la lo bueno es un fantástico los cuatro tortugas fantásticos sabes ya ya molaría mucho o la tortuga ninja la tortuga ninja futurista bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo informaros también un momento vale queriendo estos misitos me vienen muy bien y bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos hasta la próxima ya adiós amigos amigos chau 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 Gracias por ver el video.